El senador del PAN, Ricardo García Cervantes, se refirió al sector de la población vulnerable a la compra del voto, aspecto que limita la libertad de elegir a sus gobernantes y representantes. ¿Cuál obstáculo mayor que el estado de grave necesidad? Viven millones de mexicanos. Su estado de necesidad los hace víctimas del botín, de la compra del voto, de la dádiva a cambio de un derecho superior. Bueno, habló de la democracia y de la importancia de los partidos políticos para que asuman la función ciudadana bajo el principio de la democracia. Cualquier atentado al procesamiento de las visiones distintas y diversas, cualquier pretensión de la imposición de una visión única, exclusiva y excluyente, es contraria a la democracia y además genera en la ignorancia un límite a la libertad. Puliza, por supuesto, la práctica de la convivencia civilizada en el sistema democrático que impone la libertad y el respeto. Puliza, por supuesto, la libertad y el respeto.